Si total te puede ser, no hay historia con amor que sé, tu gusto alimenta el corazón Y tú me das las ganas de volver a pensar, de volver a entregarme Y tú me das las palabras que te harán muy fuertes, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, en mi no hacerte decir loco extraño Soy, tu idea de imaginación, tu mala idea de la gloria de tu franquina Soy, en mi no hacerte sonreír, en mi no hacerte sonreír, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, yo te amo Soy, en mi no hacerte sonreír, yo te amo las ganas que estarán muy fuertes, yo te arrojé No, que en mi mano me compre, y que en mi mano se mantente de mí todo está tu sol, y deja tu coordinación tu padre que va a ser el amor, tu padre que va a ser el amor tu padre que va a ser tu padre de todos tu padre que va a ser el amor, tu padre que va a ser el amor soy el niño que se compre, y que en mi mano se mantente de mí tu padre que va a ser el amor, tu padre que va a ser el amor soy el niño que va a ser el amor, y que en mi mano se mantente de mí yo te arrojé, y que en mi mano se mantente de mí te arrojédo todo ahí no da alles yo we, yo we tú me estimation me evidence me on going down yo, 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 yo yo ¡Suscríbete! 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 Condorito, ¿dónde estás? Bueno, saludos para Condorito que está feliz porque va a ser papá. ¡Ah, mira qué buena noticia! De una hermosa nena llamada a Cristina y para su mami, Flor, que las ama con todo su corazón. ¡Ay, muchas felicidades para ti, Condorito, para tu hermosa nena! Y aprovechando también es que, bueno, hay nacimientos, ¿verdad? Y también alguien del grupo es papá otra vez. Mi querido amigo Miguel, hace tres días atrás tuvo un hermoso, un hermoso Kevin, un hermoso niño. Axel Daría y también él es papá. ¡Felicidades, Miguel! Bueno, ya que estamos celebrando, ¿verdad? Nacimientos. Saludos, también tenemos felicitaciones para Oscar Zarate, que es su cumpleaños. ¿Dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás, Oscar? ¡Ah, Oscar! ¡Happy birthday to you! ¡Felicidades! ¡A ver, un aplauso! ¡Un aplauso para Oscar! ¡Otro saludo más para Costa Rica, Veracruz, haciendo presencia aquí! Saludos para ti, amiga. Bueno, el saludo que no terminé de decirlo para Oscar Zarate, que es su cumpleaños de parte de Elizabeth. Elizabeth, le están mandando el saludo especial para Oscar. ¡Felicidades, Oscar! Aquí, en el Club Medao, número uno. ¡Eso es el sentimiento sonidero! ¡Cállase! ¡Mi amor, la tiempo, Puebla! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Si eres de mí, si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor ¡Demasiado pedir!